No habrá tregua contra el mosquito transmisor del dengue. El jefe de Vectores, Dagoberto García, dice que se han intensificado las acciones de fumigación y control larvario en calles y colonias de Cozumel. A partir de la semana anterior, se inició un operativo fuerte de intensificación, recordando que el programa es permanente, lo que es control larvario es lo que es permanente, y las encuestas y las verificaciones entomológicas. En esta ocasión, en el operativo, se intensifica lo que es el rociado intradomiciliario. Dijo que en estas acciones se han sumado más personal para atacar el problema del dengue. Aproximadamente, el municipio nos apoya con 40 a 45 gentes aproximadamente. Ahorita me acaban de dar el dato que posiblemente nos apoyen con 25 más por parte de Fundación y Parques y Museos. Eso es con el fin de atacar más rápido toda la población. No dejo de recalcar que se están realizando las nebulizaciones cada fin de semana. El fin de semana pasado se terminó el segundo ciclo de este operativo. Viene siendo el ciclo 18 en lo que va del año. Además, dijo que el personal del área de vectores que llegaron de la Ciudad de México se encargarán de capacitar a los brigadistas sobre nuevos métodos de control del dengue. Efectivamente vino gente de la Ciudad de México de vectores a nivel nacional y del Senaprese, es lo que tengo entendido. Ellos nos traen más capacitación, más nuevas normas, nuevas maneras de cómo trabajar, de cómo tratar de controlar esto. Entonces estamos platicando, estamos en reuniones para ver de qué manera se toman las decisiones y qué es lo que se va a hacer. García García dijo que esta semana se intensificará más la etapa de fumigación en los domicilios. Por el problema del brote que se dio más que nada, se intensifica lo que es el rociado dentro del domiciliario. Se están trabajando en parejas, uno entra a hacer controlar varios y el otro entra a fumigar, a rociar con la motomochila. Esto únicamente es ahorita por el problema que hay en Cozumel. Les repito, la actividad de control de varios es una actividad permanente durante todo el año, nada más que ahorita se intensifica con más gente para abarcar más en menos tiempo. Más que nada, ahorita lo que estamos haciendo, donde nos está dando un clúster, nosotros le llamamos clúster, donde nos está dando la... donde hay más transmisión, donde posiblemente nos marque que hay más transmisión por casos notificados o casos probables notificados, es donde se está atacando. Se amplía el clúster, se abarcan aproximadamente, no sé, 40 o 60 manzanas aproximadamente. Es por eso que la semana pasada se inició en Emiliano Zapata. Posteriormente se hizo un clúster en la 10 de abril, en la López Mateos, en la centro, y hoy se continuaba en la centro, nada más que por motivos de la capacitación, mañana continuará en la colonia centro. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Pol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!